Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Me encantaría que Jalil, Seher y Yaman se conocieran. Comienza una nueva era para Jalil Ibrahim Yeihan. Jalil Ibrahim Yeihan tiene que despedirse ahora de Yaman Kirimli, con quien ha jugado durante tres temporadas. Aquí está la muy comentada despedida de Jalil Ibrahim Yeihan. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. El amor inocente de Seher y Yaman está en un lugar especial para todos nosotros. Nos mostraron lo que significa amar con sus miradas sin tocarse, mostrando la forma más inocente de amor el uno por el otro. Viendo lo rápido que se consumen el amor y el cariño hoy en día, uno encuentra más preciosa la historia de Seher y Yaman. Por desgracia, no todos los cuentos acaban con final feliz. Esta historia tampoco terminó con un final feliz. Después de la muerte de Seher K.R.M.L., nada era tan hermoso y dulce como antes. Siempre faltaba algo. Ahora veremos la despedida de Yaman K.R.M.L. Esta despedida será con una imagen que muestre que las tumbas de Seher K.R.M.L. y Yaman K.R.M.L. están una al lado de la otra. ¿Estás preparado para esta despedida? Ojalá hubiera terminado con un final feliz. El episodio final de la serie Emanet llega con casi un año de retraso. La audiencia ya había aceptado que la serie finalizaba con la muerte de Seher. A ver si Jalil Ibrahim Yehan, que se ganó la admiración de todos con el personaje de Yaman, consigue el mismo éxito que Murat en la serie llamada Kigli Zepeti, que emitirá Fox Televisión. Comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.